hola hola chicos como estamos bienvenidos a mi canal de youtube les doy la más cordial bienvenida a las clases virtuales así que pónganse las pilas y a trabajar se ha dicho el día de hoy estaremos analizando el proyecto 1 de la semana 1 de lengua y literatura exclusivamente solo para la asignatura de lengua y literatura así que a ponerse las pilas mis queridos estudiantes el objetivo de esta clase es reconocer las ventajas y beneficios que la cultura escrita ha aportado en diferentes momentos históricos y en diversos contextos de la vida social cultural y académica para enriquecer la concepción personal sobre el mundo leo analizo y comento las siguientes citas con mis compañeros y compañeras de los diversos instrumentos inventados por el hombre el más asombroso es el libro todos los demás son extensiones de su cuerpo solo el libro es la extensión de la imaginación y la memoria esto lo escribió jorge luis borges escritor argentino nacido en 1899 y falleció en 1986 la lectura es una conversación con los hombres más ilustres de los siglos pasados lo dijo rené descartes filósofo y científico francés 1596 1650 pues bien una vez que hemos analizado estas frases anteriores tenemos que responder las siguientes preguntas respondo esas preguntas y escribo las respuestas en mi cuaderno recordemos que estas preguntas que les planteo a continuación deben ir incluidos en su deber que tienen que desarrollar en esta semana las preguntas de aquí les van a poner al final del deber primera pregunta de qué manera la invención de la escritura ha contribuido al desarrollo de la humanidad esa pregunta usted la responde en base a lo que acabó de leer las frases anteriores y también puede también tener algo de información correspondiente a lo que usted hay investigado b cuál de las citas anteriores te parece más acertada en relación a la contribución de la escritura para el desarrollo del conocimiento y la cultura de la humanidad y por qué se cómo piensas que se creó el alfabeto latino que utilizamos en la actualidad pues muy bien aquí va a dejar sus comentarios su información acerca de las preguntas que le pedimos en esta en esta parte recordemos repito que estas preguntas van al final del deber el tema del día de hoy de la escritura con eiforme al alfabeto latino lo primero que hay que hacer para poder entender el significado del término con eiforme es determinar su origen así entenderíamos esta palabra el profesor inglés llamado thomas hugh en 1636-1603 con el claro objetivo de referirse al tipo de escritura que en mesopotamia se llevó a cabo unos 3000 años antes de cristo la escritura con eiforme está considerada como una de las formas de escritura más antiguas unas tablillas de arcilla con esos caracteres halladas en hum el cap constituyen los documentos escritos con mayor antigüedad que se hayan encontrado las pruebas indican que indican que fueron creadas entre 3400 y 3200 antes de cristo leemos este texto en casa y hacemos tres preguntas que pueden ser contestadas a partir de la lectura aquí vamos a hablar de una lectura que está en el texto recuerde que toda la información estamos sacando del texto integrado un poco de historia antigua de las 3000 lenguas que se hablan actualmente en el mundo apenas unas 100 poseen escritura ya sea mediante un sistema alfabético los símbolos gráficos representan fonemas o un sistema ideográfico los símbolos representan ideas no fonemas aislados esto se debe a que la escritura surge en una sociedad como respuesta a una necesidad de registro de las ideas cuando se presentan unas condiciones históricas determinadas por el tiempo de organización social y productividad en que la oralidad y la memoria ya no son suficientes se sabe que los primeros signos escritos tenían como objetivo llevar la contabilidad de la producción difundir y conservar edictos y leyes mantener vivo el recuerdo de personajes importantes por realizar prácticas adivinatorias o mágicas el primer sistema de escritura que se conoce proviene de la lengua sumeria desde hace unos 6.000 años atrás los sumerios fueron los primeros en crear la civilización plena y auténtica con la riqueza de vida la perfección y la complejidad que implica la organización social y política el establecimiento de las ciudades y de estados la creación de instituciones de obligaciones y de derechos la producción organizada de alimentos de vestidos y de herramientas la ordenación del comercio y de la circulación de los bienes de intercambio la aparición de formas superiores y monumentales del arte los comienzos del espíritu científico finalmente y en lugar principal el invento prodigioso y del que no se puede medir toda la importancia de un sistema de escritura que permita fijar la que permita fijar y propagar el saber fue esa complejidad social política y productiva en la que generó la necesidad de llevar registros palpables de sus actividades lo que se resolvió mediante la escritura en un inicio la escritura sumeria utilizaba pictogramas que servían para registrar la cantidad de productos y mercancías hacia el año 3200 antes de cristo se añadieron las figuras de los seres u objetos que representaban esas cantidades posteriormente estos signos se convirtieron en el primer sistema de escritura denominado cuneiforme es decir con forma de cuña los cientos de miles de pequeñas tabletas de asilla encontradas en aquel tiempo abarcan todas las actividades todos los aspectos de la vida de sus redactores gobierno administración de justicia economía relaciones personales ciencia de todos los tipos historia literatura y religión pues muy bien una vez que ya hemos realizado la lectura anterior podemos hacer dos veces para poder entender de mejor manera vamos a realizar el deber de la semana deber número 6 fecha 22 de junio del 2021 tema de la escritura con informe al alfabeto latino primera pregunta leemos el texto integrado de noveno página 11 un poco de historia antigua en familia y hacemos tres preguntas que puedan ser contestadas aparte de la lectura las intercambiamos con otra pareja contestamos sus preguntas que vamos a hacer en esta parte como dice el texto vamos a leer y vamos a sacar tres preguntas de esa de esa lectura de un poco más historiantil la compartimos en familia podemos por ejemplo hacer un una pareja poseer papel usted el estudiante con su mamá y la otra pareja puede ser su papá con su hermana con su hermano listo entonces vamos a compartir de esa manera y vamos a nosotros a dar las preguntas ellos también lo van a leer y ellos tienen que contestar y de igual manera ellos van a plantear sus tres preguntas y ustedes las van a tener que responder todo eso va a ir aquí registrado o va a ir apuntado en la actividad número 1 luego de eso vamos a la actividad número 2 leemos el texto integrado página 14 en parejas y elaboramos un resumen de los aspectos de la vida de la cultura griega a los que contribuyó la escritura la escritura alfabética ya entonces aquí vamos a igual a leer la página 14 y vamos a hacer un resumen si algo muy importante y usted lo pone aquí en la actividad 2 3 puedo explicar el origen del alfabeto para responder esta pregunta continuamos 4 puedo describir la diferencia entre la escritura ideográfica y la escritura alfabética 5 identifico el proceso de desarrollo del alfabeto desde los genes desde los fenicios hasta los romanos 6 reconozco cómo influyó la introducción del alfabeto en escrituras griega y romana importante para que usted pueda responder todas esas preguntas que les hemos planteado aquí en este vídeo es muy importante que usted pueda reforzar esto y pueda consultar toda la información sobre las preguntas que usted necesita responder están en su texto integrado en las páginas 10 11 12 13 14 15 16 y 17 del texto integrado de lengua y literatura de noveno año de educación general básica del ministerio de educación importante se recuerda los señores y señoritas estudiantes que el deber se deberá enviar hasta el día miércoles 23 de junio del 2021 hasta las 13 horas nota escriba su nombre curso y paralelo al que pertenece en el mensaje que envía el deber muchísimas gracias por su atención esperamos que este vídeo les haya servido mucho así que déjanos un like gracias gracias